Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama el taller? ¿Y ustedes son? Yo soy diseñadora de industrial. Yo soy diseñadora de exil. ¿Y los nombres? Lorina Duprés y Janina Branda. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se encontraron? Nos conocimos cursando el CBC de las carreras. Y ahí como las dos con nuestros recorridos, siempre interactuando, digamos. Hicimos varios proyectos juntas. ¿Y hoy cómo han trabajado? Porque veo que, como decían recién, que unen varios materiales. Veo que hay papel, hay tela. Primero, trabajamos a partir del textil, de lo que nos ofrecen. Más que nada estamos trabajando los que tienen poliéster, los que no tienen poliéster, que nos están dando más posibilidades en cuanto al quemado. Estamos trabajando estampación en foil. ¿Quemado? ¿Con qué hacen el quemado? Ahora con el encendedor. Ajá. ¿Utilizan algún químico también? No, acá está más trastorno. A ver. ¿A qué distancia ponen el encendedor de la tela? Sí, dependiendo... Uy, que es muy bueno. Dependiendo de la tela. Hay algunas telas que hacen una reacción más rápida. ¿Este es tuyo? Sí. ¿Este es con encaje? Con encaje. A ver, lo podés mostrar y te muestro un poco así. Ahí está. Espatulé el encaje con el pegamento y le puse el foil arriba. Entonces queda con la textura del encaje. Qué interesante. Esto para hacer disfraces también está muy bueno. Sí, para hacerle un montón de cosas. Un montón de cosas. O sea, que es un diur, que es más grande. Sí, nos vemos en la biblioteca de materiales que habíamos experimentado nosotras. Ajá. Sí, como lo van a hacer, ¿no? O sea, la verdad quedó como muy claro. Sí, bueno, están en pleno taller, entonces lo encuentro como cualquier taller. ¿Esto qué es? ¿Rigidización? ¿Rigidización con cemento rápido. O sea, hacerlo... ¿Qué término usaron? Regidización. Regidización. De hacerlo rígido. Exacto. Tenemos con cemento rápido y, digamos, cada material como absorbe el tinto. Y también se puede hacer con lana. Acá hay un poco de lana. Ajá. Esto llegamos, digamos, que en producto también puede ser macetas o contenedores. Claro. En esto hay macetas existentes. Existentes, sí. Ya existen, digamos. No es algo que traemos nosotros. Sino que... Con chapos de piso. Y esta es otra que es con cola vinílica. Tenés que bebida en cola, secado, dentro de un molde para que tomen la morfogía. Bueno, y vamos atendiendo lo que hacen en el taller, que tienen también una mesa muy nutrida en material. Aquí estás haciendo también esa estampación. A ver, vos tenés abajo un plástico. Para que no pase el material. Sí. Después, debajo de esa tela azul tenés algo o sobre la tela. Ajá. Estoy dejando que se seque el material para poder plancharlo. ¿Y siempre con guantes o alguna trabaja sin guantes? Ah, es preferible trabajar con guantes. Ajá. Porque hay personas que no pueden. Sí, no, no. Es mejor trabajar con guantes. Sí, te proteges las manos. Sí. Las necesitamos tanto. Sí, ¿no? Ajá. ¿Qué estás haciendo vos? O es simplemente un experimento. Experimento. Con dos agujas. Bien. Con dos agujas. Ajá. Se teje por eso. Bueno, muchas gracias. Por favor, Anilita. Gracias. 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 Me encantó. Sí, sí. ¿Chicas en Facebook se encuentran así con su nombre o tienen algún grupo? Con el nombre. Con el nombre. Con el nombre. Con el nombre. Sí. Con el nombre. Sí. A ver si encuentran más seguidores sobre... con este tema. Gracias. 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 Muy interesante, chicas. Gracias. Gracias.